hola amigos bienvenidos una vez más a los podcast de pasión ciclismo y hoy continuamos con los resúmenes de los colombianos en el exterior es el turno de rodrigo contreras de 25 años que regresó al world tour tras dos años de ausencia en los cuales corrió en colombia para volver a encontrar su forma fueron dos años que le permitieron coger impulso para regresar a la máxima categoría del ciclismo de la mano de astana team así pues en 2019 completó 8842 kilómetros en 60 días de competencia e inició temprano el año en febrero con el campeonato nacional donde corrió la crono y la ruta de ahí siguió al tour colombia y ayudó a superman lópez a conseguir el título de la carrera a finales del mes fue a áfrica a participar en el tour de ruanda donde finalizó puesto décimo en la general y ganó una etapa su primer triunfo en una carrera profesional en marzo corrió cataluña y allí una vez más fue parte del equipo de apoyo para el triunfo de superman lópez en la general en mayo estuvo en el tour de romandía pero abandonó en la cuarta etapa a causa de una enfermedad sin embargo reapareció una semana después en el tour de california y terminó en el puesto 21 de la general en junio corrió el tour de suiza y fue puesto 45 volvió en agosto al tour de polonia tras un parón de más de dos meses y fue puesto 76 para ese punto de la temporada y gracias a sus actuaciones como un fiel gregario la escuadra kazaja le renovó su contrato por un año más al final del mes estuvo en el tour de alemania donde fue puesto 89 y cerró su campaña en octubre en el tour de guanxi donde finalizó en el puesto 71 si bien rodrigo nuestro en ninguna grande si corrió en seis vueltas por etapas del world tour como lo hemos dicho antes amigos no todos los colombianos serán ganadores de grandes vueltas todos tienen roles distintos y rodrigo ha encontrado un lugar como un buen gregario en astana team así que para 2020 esperamos que tenga otro buen año libre de caídas y enfermedades para que su progresión como ciclista continúe amigos que opinan ustedes de la temporada de rodrigo contreras por favor den su opinión en la sección de comentarios como siempre les agradecemos su sintonía denle un like a este vídeo compártanlo suscríbanse al canal y los esperamos en una próxima oportunidad en los podcast de pasión ciclismo muchas gracias